Hoy hablaremos de Near Protocol. Recuerda que este video es atemporal y no constituye consejo financiero y solamente de entretenimiento. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. A ver, hablemos un poco de Near. Near es una blockchain de capa 1 que fue diseñada como una plataforma de desarrollo descentralizada que quiere eliminar algunas de las limitaciones que han estado estancando las otras blockchains. Por ejemplo, bajas velocidades de transacción, bajo rendimiento y una interoperabilidad muy eficiente. Near está diseñado para facilitar. Ese es todo el punto, porque los desarrolladores pueden crear aplicaciones descentralizadas incluso si están solamente acostumbrados a crear conceptos web o aplicaciones tradicionales. A ver, es construido por el colectivo Near, una comunidad mundial de desarrolladores, investigadores y científicos. Esta comunidad está actualizando el código inicial y lanzando actualizaciones para el ecosistema. Los fundadores de Near Protocol son Ilya Belusakin y Alexander Skidonov, que trabajaron en Google y Memsibole, la base de datos fragmentada distribuida que impulsa a grandes como Goldman Sachs, Samsung y además a Uber. Su objetivo es construir una plataforma que sea lo suficientemente segura, por un lado, para administrar activos de alto valor como dinero o identidad y además lo suficientemente eficiente como para que sean útiles para que la gente común puedan usarlos. Es decir, fácil de usar para los desarrolladores y también para los usuarios y muy segura al mismo tiempo. Una de las principales características de Near es que utiliza una técnica de fragmentación especial, Sharding, conocida como Nightshade. Esto es para evitar ralentizar la cadena y conseguir una mayor escalabilidad. El objetivo de esta fragmentación es dividir la base de datos de la blockchain en conjuntos más pequeños para hacerlos más manejables. De esta manera, la blockchain se divide en fragmentos, Shards, y los nodos se dividen y trabajan según el fragmento al que les haya tocado. A diferencia de la fragmentación normal, los fragmentos de Nightshade producen una fracción del siguiente bloque denominados fragmentos. Al hacerlo Near Protocol, en teoría puede lograr hasta 100.000 transacciones por segundo y lograr una finalidad de transacción casi instantánea gracias a una cadencia de bloque de un segundo mientras simultáneamente mantiene tarifas de transacción básicamente en valor cero. Otra ventaja de Near es que gracias a la fragmentación no es necesario tanto poder computacional. Incluso los nodos van a poder trabajar desde la nube. A ver, todavía todo eso se encuentra en lo que se llama o lo que ellos llaman fase cero, lo que significa que no está de todo listo para la adopción general, pero la fase 1 está programada para comenzar a principios del próximo año y se espera que la fase 3 simplemente antes de finales de 2022. Near utiliza una variación del mecanismo de consenso de prueba de participación, pero este es llamado Doom's Lock. Doom's Lock se basa en dos rondas de consenso donde un bloque se considera finalizado tan pronto como ha recibido la primera ronda de comunicación. Esto permite una finalidad, de nuevo casi instantánea, al hacer que los validadores se turnen para producir bloques en lugar de competir directamente en función de su participación. Estas no son las únicas diferencias fundamentales de Near. Por ejemplo, fue diseñada con un conjunto de herramientas destinadas a facilitar el trabajo de los desarrolladores que quieren crear DApps. Una de estas herramientas es GitBot. Near utiliza GitBot para poder acelerar el proceso de incorporación de nuevos desarrolladores, proporcionando un entorno integrado en línea que permite a desarrolladores escribir, probar e implementar contratos inteligentes de manera sencilla desde un navegador. Asimismo, la plataforma Near incluye plantillas para que el proceso de construcción de aplicaciones sea lo más sencillo posible. El protocolo también ha construido un puente hacia Ethereum, lo que permite a los usuarios transferir tokens de IR situantes desde Ethereum a Near muy, muy fácil. Además, con Rainbow Bridge y Aurora, los desarrolladores construyendo en Ethereum pueden aprovechar la velocidad y la escalabilidad de Near sin tener que salir de la blockchain de Ethereum o de EVM. Mientras tanto, la red Octopus, que la utilizan también, permite a cualquiera construir su propia versión de una cadena de bloques específicas de la aplicación y conectarla a la red principal de Near para aumentar la velocidad, la escalabilidad y la seguridad. Near también mejora el complicado proceso de incorporación de otras cadenas de bloques al tener direcciones legibles por humanos y al crear aplicaciones descentralizadas con un flujo de registro similar al que los usuarios ya han experimentado en el pasado. Además, proporciona a los desarrolladores componentes modulares, ayudándoles a iniciar proyectos como contratos token y además contratos NFT mucho más rápido. Hay muchos proyectos interesantes que se están construyendo sobre el protocolo. Acá puedes ver todo el ecosistema. Por ejemplo, está, para mencionar algunos, Flux, un protocolo que permite a los desarrolladores crear mercados basados en activos, productos básicos, eventos del mundo real y además Mintbase, una plataforma para Mint de NFT. Como en casi todos los protocolos blockchain, el token Near se utiliza para incentivar a los nodos y para que los holders puedan participar en la gobernanza del proyecto. El suministro total de Near es de mil millones de tokens según la siguiente distribución que vemos aquí arribita de tokens. Por ejemplo, vemos una parte de la comunidad, una parte para operaciones, una parte para la fundación, una parte para el ecosistema temprano, para los contribuyentes principales, para patrocinadores, para patrocinadores más pequeños y además la venta a la comunidad. Near lanzó la red principal el 22 de abril de 2020 con mil millones de tokens creados como se llaman Near Genesis. Cada año se emite un 5% de suministro adicional para apoyar la red como Epoch Reward, de los cuales el 90% se va de validadores y el 10% a la tesorería del protocolo. El 30% de las tarifas de transacción se pagan como reembolsos a los contratos que interactúan con una transacción mientras que el 70% o restante se quema. La utilidad del token Near es bastante interesante. Se utiliza para tarifas, por procesar transacciones y almacenar datos. Además, la ejecución de nodos de validación en la red mediante el staking de token Near y también se utiliza para los votos de gobernanza para determinar cómo se van a asignar los recursos de toda la red. Bueno, y para finalizar, tenemos que mencionar que en octubre de este año Near anunció la asignación de una iniciativa de financiación global de 800 millones de dólares destinadas a fomentar el desarrollo del ecosistema DeFi, así como incentivar a los desarrolladores de la red en la creación de distintos productos, pero en especial a desarrollar todo DeFi. Near, sin duda alguna, está llamando la atención. Es un protocolo importante en este momento y realmente hay cosas que caben destacar. Por ejemplo, la escalabilidad que se puede lograr en teoría es muy buena. Ojo, no tengo manera de saber si esto es real o no, pero según ellos pueden alcanzar 100.000 transacciones por segundo o buen sharding. Hay que tener en cuenta esto. Pero cosas muy buenas vienen para el protocolo. Por ejemplo, los incentivos económicos que ellos están dando de esta inyección de capital a todas las personas, los desarrolladores que quieren venir a desarrollar productos dentro del protocolo utilizando la blockchain. Es genial. Esto va a incentivar a muchos desarrolladores a venir a construir y además, por otro lado, ellos hacen que construir dentro de Near Protocol sea lo más sencillo posible para los desarrolladores a través de toda esa tecnología que han venido implementando desde hace bastante tiempo. Todo esto hace que sea atractivo de nuevo y bueno, vamos a ver una adopción. Vamos a primero a ver la creación de estos productos, de muchísimos protocolos dentro de Near y además, luego vamos a ver la adopción. Si esto se logra, porque ellos han tenido todas esas herramientas y bueno, todos estos incentivos, obviamente vamos a ver un crecimiento también de la capitalización del mercado y al mismo tiempo, pues, del precio del token Near, porque se va a necesitar para las transacciones, para la votación, para hacer staking, para los nodos, para hacer parte de un validador, para poner en staking y darle tus monedas a un validador. Así que una predicción de precio bastante conservadora puede ser en este momento un 5x de la capitalización del mercado y obviamente también del precio. Entonces, es una, de nuevo, es muy conservadora, pero muy posible. Déjame saber en los comentarios qué otro proyecto quieres que le hagamos una revisión, proyectos cripto muy interesantes. Los leo. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Además, no te vayas a olvidar de unirte al Discord y al Patreon. Adiós.